La nueva información hace posible las nuevas ideas. Las noticias de Molina, Lontué, Casablanca, Itahue, Pichingal, Buenapaz, Tres Esquinas y todos los sectores de la comuna están aquí. Comienza ahora el primer informativo hecho por profesionales para toda la ciudadanía. Bienvenidos a Molina al Instante en Molina TV. Molina TV Muy buenas tardes, ya son las 12 horas con 15 minutos. Estamos en vivo y directo trabajando para ustedes a través de este programa Molina al Instante, que es también a través del canal 11 Nueva Visión y a través de las plataformas del municipio de Molina. Bueno, ayer una consulta ciudadana donde participaron más de 226 municipalidades del país, también por supuesto lo hizo la comuna de Molina. Usted ya sabe que a través de las plataformas del municipio se dio a conocer por la alcaldesa Priscila Castillo todos los resultados. tanto de los volantes o votos, cierto, a nivel nacional, como también a nivel comunal. Tenemos respuesta también de lo que opina el Presidente, cierto, de la Asociación Chilena de Municipalidades, Germán Codira, también con las preferencias que nacen a través de esta consulta a nivel nacional, donde más de 2 millones de personas, cierto, estuvieron participando de esta consulta ciudadana a través de todo el país. Y no es menor, cierto, que las respuestas a las preguntas sean algunas, tienen mayoría absoluta, en la cual requiere que así entonces la participación y el cambio, una ella, a la constitución política de Chile. Vamos a conversar sobre eso, vamos a conversar también de algunas licenciaturas que aún quedan pendientes acá en nuestra comuna de Molina. Hoy día se va a realizar una de ellas del microcentro andino, donde acoge, cierto, a 8 escuelas o 10 escuelas, cierto, de microcentros que son del sector rural, que esta ceremonia se va a realizar acá en el Teatro Municipal. Y también en horas de la tarde, a las 20 horas, en el Liceo Polivalente, la entrega de certificado a quienes validaron sus estudios a través de un programa especial que tiene el Ministerio de Educación y que se hace efectivo a través de la Dirección Comunal de Educación. Para muchos ciudadanos polinenses, cierto, que no pudieron terminar sus estudios, aquí hay programas especiales en donde ellos pueden recurrir y así entonces trabajar y sacar su octavo año, su cuarto año medio, y luego proseguir estudios superiores, ¿por qué no? Esa es la idea a través de lo que está entregando la Dirección Comunal de Educación. Hablar un poco también de lo que es el deporte y la recreación, estaremos también entregando información referente a por qué hay que cambiar la constitución política, lo que dicen algunos expertos en esta materia. Todo eso a través de este programa, cierto, que comienza ahora, en Molina Instante, a través del Canal 11 Nueva Visión y de nuestras plataformas. Saludamos nuevamente gentil a las personas que nos están en este momento observando a través del Facebook municipal y también a través del Canal 11 Nueva Visión. Continuamos con el desarrollo de las informaciones. En esta ocasión especial, hoy día, a partir de las 6 de la tarde, en el Teatro Municipal de Molina, estará la licenciatura del microcentro andino. Y el microcentro andino, cierto, lo incorpora o lo integran la escuela, la escuela Catanda Vique, del sector de Alupengue, Buena Fue, la escuela de San Jorge Rominal, la escuela Erradal, la escuela La Palmilla, El Cerrillo, Buena Paz y Alberto Giraldi Fontana de El Yacal. Bueno, eso es lo que se está trabajando ahora. Esto va a ocurrir hoy día a las 6 de la tarde, donde los niños van a venir acompañados de sus padres y apoderados, donde es la oportunidad para poder, cierto, escuchar por parte de quien es la Coordinadora General de los Microcentros Andinos, Paulina Zúñiga González, la despedida por este periodo académico 2019. Y también, cierto, lo que persigue, qué objetivo tienen ya preparado para el próximo año 2020, en lo que es la parte académica. Es muy importante destacar, cierto, que los microcentros andinos, estas escuelas que están unidocentes, que solamente tienen hasta sexto año, básico, y luego los niños, cierto, pasan a lo que es séptimo, octavo, y que tienen que asistir a otro colegio de la comuna, trabajan en forma unida. O sea, la carpeta curricular de ellos, cierto, es la misma que usted conoce en todos los colegios, pero sí que tienen actividades distintas. Ellos trabajan directamente con la familia también de los niños. Es por eso que durante el año tienen muchas actividades. Una de ellas, la grandota, cierto, es donde se reunen todos los años a través de una actividad artística, musical y recreativa, en una escuela determinada, una escuela, cierto, que integra, cierto, el microcentro andino. Este año fue en la escuela El Cerrillo, donde participaron los padres y también los niños y los profesores. Además, se suma a esto la participación de las autoridades, que siempre están apoyando, especial, en este caso, cierto, la dirección comunal de educación, Gabriel Silva González, que es el director surgante de educación de la Comuna de Molina, conjuntamente con la alcaldesa Priscila Castillo, que siempre están apoyando todas las actividades, tanto deportivas, culturales, sociales, que realizan los niños, cierto, del microcentro andino. Hoy día, se cierra una etapa para ellos, se baja la cortina por el año académico 2019, salen de vacaciones, renuevan nuevamente las energías para el próximo año, y a los chicos que salen de estos colegios, cierto, que les siga yendo bien. Ese es el mensaje, cierto, que se persigue con esta entrega de licenciaturas. Al mismo tiempo, se estarán premiando los mejores promedios de cada uno de los establecimientos educacionales. Así que hoy día, a las 6 de la tarde, en el Teatro Municipal de Molina, se va a realizar esta actividad, donde van a participar los padres y los niños que van a llegar a diferentes puntos de la comuna. Hay que indicar, no, que son la Escuela Julia Catantavique, de Alupenque, Buena Fe, San Jorge de Romeral, El Radal, La Palmilla, El Cerrillo, Buena Paz, la Comunidad Pacina, y también la Escuela Alberto Giraldi Fontana, de El Yacal. Bueno, hoy día, entonces, a la ceremonia de licenciatura, a las 6 de la tarde, en el Teatro Municipal de Molina. Vamos a estar muy atentos, por supuesto, para recoger todas las impresiones y también la actividad, propiamente tal, que se va a llevar a cabo en esta ocasión, donde estarán premiándose a los mejores, bueno, promedios del año. Vamos a captar, ¿cierto?, la información con ello. También se traen, en esta oportunidad, algunos números artísticos, que es la Escuela de Danza Daen, que es el ballet Daen, nace, precisamente, en la Escuela de Cerrillo. Ahí está Natalia Cañas, que es la profesora encargada de esta Escuela de Talento, de ballet, y que va a estar presente en esta ocasión. Lo mismo va a hacer la Escuela de San Jorge de Romeral, que nos va a presentar un número artístico, ¿cierto?, el himno a la alegría, como así, entonces, van a testimoniar el cariño y la amistad que tienen por el colegio los niños, ¿cierto?, que van a salir a otras escuelas de la comuna para poder terminar su octavo año. Hay que indicar que estos son unidocentes, que son colegios que están de primero a sexto año básico, los microcentros andinos. Y es la oportunidad, entonces, así, entonces, de agradecer a ellos, ¿cierto?, lo que hicieron durante este año 2019 y que ya traspasan lo que es la escuela donde están ellos, ¿cierto?, y tienen que pasar a otro establecimiento educacional donde tengan séptimo y octavo año básico para así, entonces, terminar en dos años más lo que es la parte básica y continuar luego los estudios de enseñanza media en los liceos de acá de la comuna o donde estive conveniente, ¿cierto?, el papá de estos alumnos. Hoy día, entonces, se realizará la licenciatura de los microcentros andinos acá en el Teatro Municipal de Molina a las 6 de la tarde. Bueno, vamos a continuar con las informaciones, también ese programa para las 20 horas, todo lo que va a acontecer con la validación de estudios que en esta ocasión especial, ¿cierto?, se hace a través de lo que es la Dirección Comunal de Educación. Acá, en esta oportunidad, se entrega certificados para lo que es la media laboral de estudios 2019, que son un total de nada menos que 20 personas que van a estar recibiendo este certificado y la media de continuidad, ¿cierto?, cuatro personas desde el tercero a cuarto año medio. Y también la validación de estudios básicas, son 33 personas, ¿cierto?, que van a estar recibiendo este certificado, así que es muy importante esta ceremonia también, donde ellos, estos que realmente son mayores de edad, 18 años hacia arriba, que no pudieron terminar sus estudios y que a través de este programa especial que entrega el Ministerio de Educación y que hace realidad la Dirección Comunal de Educación, ellos pueden, ¿cierto?, obtener este beneficio que es muy importante en el día de hoy, incluso más para que usted pueda sacar su permiso de conducir, tiene que tener, de acuerdo a lo que es la ley chilena, octobo año básico. Y si no tiene octobo año básico, no puede, ¿cierto?, sacar permiso de conducir. Entonces, es muy importante para quienes no terminaron sus estudios de básica, hacerlo a través de este programa. Puede ser de libre alumno, alumno libre que se llama, o ahí tiene varias alternativas como usted puede, ¿cierto?, regularizar sus estudios a través de estos programas que entrega el municipio de Molina al servicio de la comunidad y de las personas. También esta actividad se va a realizar hoy día en el Liceo Poliablente, ahí en lo que es el recinto techado que tiene que ser gimnasio. Vamos a recibir ahí a todas las personas y también a todas las familias que van a compartir la alegría de estar recibiendo su hijo, ¿cierto?, o un miembro de la familia la certificación de la validación de estudios 2019. Hoy día en la mañana, a primera hora, ¿cierto?, como ellos la hacen, en Lontoe, se celebró el primer aniversario de Lontoe Camina Temprano. Esto nació hace 365 días atrás y es por eso que ahí estamos con algunas imágenes de lo que ocurrió hoy día en la mañana donde participó también la alcaldesa luego de las caminatas porque ellas salen temprano a caminar. Por eso se llama Lontoe Camina Temprano. Dan giros por la plaza de Lontoe o por las calles céntricas de la avenida principal, ¿cierto?, 7 Ahoril y caminan, ¿cierto?, una hora y media, dos horas y empezaron muy poquitas pero se fueron sumando más ciudadanas, más vecinas, más vecinos porque también hay hombres y mujeres. Incluso el presidente es Iván Cisterna Carrasco, un gran profesor de nuestra comuna ahora retirado por supuesto jubilado y que también participa de este Lontoe Camina Temprano. Hoy día celebraron su primer aniversario y ahí estuvo presente a primera hora luego de esta caminata, ¿cierto?, un desayuno saludable porque esa es la idea que se hizo en dependencia ahí de la delegación municipal que queda ubicado precisamente también ahí en frente a la plaza de armas de Lontoe donde funciona, ¿cierto?, el municipio a través del delegado municipal Mario Salazar Sepúlveda. Y ahí se celebró, ¿cierto?, mire la cantidad de personas que integran el Lontoe Camina Temprano porque también, ¿cierto?, en este aniversario una pequeña bendición para cada uno de ellas y de ellos que participan activamente de esta actividad y que de acuerdo a la opinión y que ellos han entregado en algunas ocasiones le ha servido de manera el caminar temprano porque se dan cuenta que la energía, la vitalidad es otra. Ya no están solamente en la casa, ¿cierto?, haciendo ejercicio como doña de casa, sino que ahora salen a caminar por las calles céntricas de la avenida 7 de Abril o de Lontoe y en la plaza de armas de Bolina y que hacen también esta caminata con temas de conversación, o sea, ellas van caminando y al mismo tiempo conversando y es un tiempo de relajación y de reflexión y de pasarlo bien, o sea, no es competencia, nada en absoluto, al contrario, es poder pasar un rato bien caminando junto a la vecina, junto al vecino sin mayor dificultad y entonces así revitalizar, ¿cierto?, su cuerpo, su energía, su mente y su alma. Así que felicitamos a Lontoe Camina Temprano por esta actividad, ¿cierto?, que se desarrolla acá en Lontoe y que también en Molina hay una agrupación que se llama, por supuesto, Molina Camina Temprano y que la integran también hombres y mujeres. Bueno, hace días atrás acá con motivo del aniversario de Bolina se incorporó una actividad donde ellas también y ellos participaron, se unieron acá en el Odeón de Bolina en donde participaron de una caminata por las calles cénticas de la ciudad. El regorio fue en barrio comercial Quecheregua, tomaron por Agua Fría, luego volvieron por Meipú y regresaron nuevamente a lo que es Lodeón, pero llegando a lo que es la avenida Pastor Garrido para tomar nuevamente Quecheregua con actividades donde ahí se distinguieron a quienes participaron con mayor energía, con mayor ánimo ese día y también por supuesto felicitarlas y felicitarles por todo este compromiso de dar un ejemplo aún a la juventud que es importante el caminar y hacer ejercicio para la vida y así lo están comprobando por supuesto y lo estamos comprobando a través de Lontué Camina Temprano y Bolina Camina Temprano. Hoy día estuvieron de aniversario ahí en Lontué y la alcaldesa también estuvo con ellos en un desayuno saludable que se realizó ahí en dependencia de la delegación municipal que se ubica al frente de la plaza de armas de esa localidad. Vamos a continuar mañana bueno, ayer usted se dio cita en los tres recintos de votación que hubieron disponibles acá en Molina uno de ellos allá en Tres Esquinas ubicándose en Las Palmas de Tres Esquinas para que todos los votantes fueran ahí a ese lugar a entregar su opinión. También tuvo acá el liceo Poliablente que son fotografías de acá de Molina y también de Lontué donde la juventud estuvo participando también de esta actividad y los adultos tenemos imágenes ahí con la parte de fotografía y entregaron su opinión y entregaron su opinión y la opinión cierto fue clara y concisa ya que la alcaldesa entregó cierto resultados finales en horas de la tarde a través de las plataformas del municipio y vamos aquí a entregarle a usted vamos a analizar si esto es otra cosa como fue la primera pregunta que se hizo en la papeleta a nivel nacional ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con que Chile tenga una nueva constitución? La respuesta fue de 4.617 personas que dijeron sí acuerdo 331 personas en desacuerdo blanco 115 nulos 23 un total de 5.086 personas ayer votaron acá en la consulta ciudadana que invitó por supuesto el municipio Molina junto a su alcaldesa Priscila Castillo entonces acá Molina quiere como todo Chile cambio de la constitución política 4.617 personas dijeron estamos de acuerdo que se cambie la constitución política bueno ahí tenemos uno de los folletos el segundo folleto ¿cierto? de la papeleta a nivel nacional que ahí indica por supuesto las preferencias que hubieron en la segunda pregunta se indicaba ¿cierto? independientemente de su respuesta anterior quiere que prefiere usted que espérese un puesto que se elabore una nueva constitución claro que sí también hay una respuesta convención constitucional o convención mixta constitucional y la respuesta mayoritaria fue convención constitucional 2.757 personas y 774 personas indicaron ¿cierto? fuera de la papeleta asamblea constituyente que no estaba considerada ¿cierto? en estas dos preguntas la tercera pregunta era ¿están de acuerdo con que el voto sea obligatorio? y la respuesta fue 4.326 personas dijeron de un universito 5.086 que sí que sea obligatorio el voto después la siguiente pregunta de la papeleta a nivel nacional ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo que los municipios tengan más atribuciones y recursos? la respuesta fue acuerdo 4.169 personas dijeron sí estamos de acuerdo que tengan más atribuciones y más recursos claro que sí es importante que los municipios tengan más recursos para poder solucionar los problemas de la familia en general desacuerdo 567 personas blanco 334 y nulos 16 para la siguiente pregunta a nivel nacional ¿está de acuerdo con que las personas condenadas por corrupción lavado de dinero o narcotráfico tengan prohibido postular a cargos de representación popular y a empleos públicos en acuerdo 4.247 personas están de acuerdo que no pueden participar de ningún sistema político a aquellas personas que tengan algún delito o que sean condenadas o que estén en algún delito pendiente así que esa es la respuesta de Molina para esta consulta a nivel nacional la siguiente pregunta a nivel nacional ¿está de acuerdo o en desacuerdo que exista un IVA rebajado para productos de primera necesidad? la respuesta de los bolidenses fue 4.362 ciertos afirmaciones afirmaciones acuerdos claro que sí bueno esta es parte de la papeleta de la consulta ciudadana a nivel nacional y para continuar con esta a nivel nacional que es la amarilla que apareció allá antes que usted la vio dice lo siguiente acceso y calidad de la educación pública aquí 2.215 personas dijeron sí acceso a la calidad de vivienda 432 pero aquí las que marcaron la mayor preferencia fueron acceso a la educación pública y la que ganó todos los votos en esta ocasión la mayoría de votos mejoras la pensión y dignificar la calidad de vida de los adultos mayores 3.786 personas y mejorar la calidad de la salud pública y su financiamiento 3.179 personas entonces aquí está claro las necesidades que quieren que se solucione en nuestro país y también en nuestra comuna de Molina y en cuanto al voto comunal la primera pregunta estaba relacionada directamente con la fiesta de la Vendima con el festival folclore de la Vendima que este año cumple 45 años o sea el 2020 45 años en cuanto años que se realiza acá este evento en donde invita a autores y compositores a que ellos envíen sus obras musicales hereditas sobre la investigación de la poesía ciertos costumbres del pueblo chileno en diferentes estilos desde Arica a Punta Arena usted sabe que es variado nuestro folclore y nuestra cultura en este ámbito de la música nacional y la preferencia indicada producto de la realidad nacional usted está de acuerdo o en desacuerdo en realizar el festival de la Vendimia versión 2020 acuerdo 2.380 personas en desacuerdo 2.389 personas por 9 votos cierto ganó la preferencia que no se realice el festival de la Vendimia el próximo año por esta situación que se está viviendo en este momento acá en nuestro país después la segunda pregunta Daniel Comunal decía para lograr un ordenamiento de la ciudad usted está de acuerdo o en desacuerdo en implementar parquímetros en el centro de Molina acuerdo 1.649 personas en desacuerdo 3.074 personas o sea que no que no queremos parquímetros o sea las molinenses no quieren parquímetros después a otra pregunta cierto que se realizaba le invitamos a priorizar ciertos proyectos municipales para el Molina que soñamos cuál es la acción que ganó mejorar cierto la infraestructura equipamiento y atención de salud 3.053 personas le siguió la preferencia cierto mejorar la educación municipal 1.895 personas y también la otra preferencia mejoramiento de recintos y más actividades deportivas y culturales en los barrios 1.283 personas votaron que sí esas son las tres preferencias cierto mayoritarias cierto en la consulta del voto comunal y la otra pregunta cierto o la otra la número 10 la pregunta número 10 que usted tenía que votar por tres opciones solamente la que ganó en esta oportunidad fue construir un hogar para acoger de día a adultos mayores y realizar cierto diversas actividades 1.546 personas 1.546 personas bueno son las opciones cierto que están acá 1.310 personas mejorar cierto mantención también de calles veredas todo eso cierto la segunda opción y la tercera opción fue para más acciones de reciclaje y ordenanzas para mejorar para mayores ciertas perspectivas en cuanto al medio ambiente se refiere 961 personas bueno ahí está entonces la votación que se hizo ayer en nuestra comuna entonces estuvimos transmitiendo a través de esta misma plataforma canal 11 nueva visión y también por el municipio de Molina y que usted ya dio una respuesta no se hace el festival de acuerdo a lo que indicó también en horas de la noche la alcaldesa ella va por la mayoría cierto que dijo que no también hay que indicar cierto que Chile necesita una nueva constitución porque así lo han indicado en las 226 municipales que se hizo esta consulta ciudadana y también tenemos por ahí por supuesto sobre la constitución política porque una nueva constitución política yo voy a leer algo cierto que un científico y un trabajólico sobre este este tema lo señaló dice y por ahí tenemos también algunas cosas ciertas algunas imágenes que hemos sacado para que usted vaya viendo lo que va a pasar el próximo ahí hay 11 pilares dictatoriales que sostienen el actual modelo y usted lo tiene muy claro ahí está pilar laboral laboral que nació por el año 1979 tenemos el sistema tributario 1974 1984 tenemos el sistema de salud también 1981 bueno son 11 pilares dictatoriales que sostienen el actual modelo y ese hay que tratar de cambiarlo a través de una nueva constitución el 27 de abril los chilenos votaremos en un plebiscito para iniciar el proceso de generar una nueva constitución casi 40 años antes el 11 de septiembre de 1980 ya tuvimos una experiencia aparentemente parecida sabemos que no tuvo rigor democrático la constitución que se impuso entonces fue aprobada en un acto irregular sin registros previos sin un organismo fiscalizador autónomo sin franca televisiva ni debates sin libertad de prensa ni de reunión buena parte de los chilenos la han cuestionado desde entonces pese a ello con algunos cambios de fondo nos permitió salir pacíficamente de la dictadura bueno ahí tenemos cierto los siete ladrillos que aún están que para muchos cierto son fundamentales también de ver esta situación y tratar de transformarla en otra cosa que sea mucho más positiva ante el plebiscito del sí y el no ha explicado el historiador y profesor universitario Francisco Javier Esteves a la contención se le eliminó el artículo octavo que proscribía a los partidos de la izquierda marxista y se reconoció en su artículo quinto que el ejercicio de la soberanía tiene como limitación el respeto a los derechos esenciales de las personas y que ellos se encuentran consagrados internacionalmente esta reforma de 1989 vinieron a derrumbar una parte importante de la arquitectura ideológica en que se había sostenido el régimen dictatorial en el 2005 agrega las reformas constitucionales impulsadas por el presidente Lagos permitieron desactivar cada uno de estos mecanismos de supracontrol militar que hacían de la constitución de 1980 un terreno minado para la política en tiempos de democracia entonces se impuso y se puso fin a los senadores designados y a los vitalicios lo que no se alteró en democracia fueron las bases ideológicas del modelo impuesto por los Chicago Boys recibido en un texto bautizado humorísticamente por sus autores como el ladrillo que por ahí ya lo mostramos a través de imagen la certeza proclamada reiteradamente de que esta era la única verdad científica para garantizar el desarrollo económico social impregna la constitución hasta hoy a su amparo las administradoras del estado y de las grandes empresas no aceptaron críticas rechazaron términos como solidaridad y bien común mantuvieron encendidos los juegos de un sistema en el cual todos estamos incluidos ISAPRES AFP libertad de comercio bajas sanciones si alguna para abusadores y coludidos fue un experimento en el que el éxito macroeconómico no chorrió como se había pronosticado pronosticado digo al contrario el espectacular ingreso por cápita solo agravó una insoportable desigualdad sin embargo hasta el estallido de las últimas semanas las muestras del creciente malestar general no fueron escuchadas abundan los ejemplos desde el propietario de un fondo ribereño del lago ranco que expulsó groseramente a quienes pese a tener el amparo de la ley estaban en la playa su playa según él hasta los ejecutivos que con cara de palo sostenían que las ISAPRES no podían recibir personas enfermas o que las AFP nos calculaban a todos sus afiliados 110 años de expectativas de vida a fin de no correr riesgos algunos con las pensiones y más ya nadie recuerda a quienes estafaron a miles de haitianos prometiéndoles empleos que no existían cuyo negocio estaba en la venta de pasajes las bajas penas para los delitos de cuello y corbata fueron parte del modelo una constitución no garantiza una sociedad más justa pero la hace posible esa es la razón que justifica cambiar la que tenemos así que es muy importante lo que acabamos de vivir ayer en nuestro país ahí están los pilares que yo les mostraba ciertos fundamentales que aún siguen y que pesan mucho sobre la constitución política y que también tiene que a lo mejor trabajarse en ese sentido y hay que indicar cerca de 6.000 personas se sumaron a la consulsa subana en todo el Maule en la región del Maule entonces más de 6.000 personas más del 95% en Curicó quiere un nuevo pacto social en Molina se votó de acuerdo al último registro de la elección de 2017 que fueron 18.812 personas el 27% estuvo participando en esta consulta ciudadana que no es menor estamos hablando de 5.086 personas que salieron de sus casas tantos jóvenes adultos mayores adolescentes y también adultos para poder entregar su opinión no es menor entonces hay que hacer un llamado para que también así la autoridad entienda que tenemos que hacer un cambio para el alcalde de Puente Alto el presidente de la asociación chilena de municipalidades Germán Codira se refirió esta mañana a la consulta ciudadana impulsada por la entidad y que fue votada este domingo nadie puede hacerse el sordo cuando más de 2 millones de personas están diciendo que quieren una nueva constitución afirmó en el último cómputo entregado por la asociación chilena de municipalidades se dio cuenta de que más de 2 millones de personas votaron en la consulta dentro de esta una pregunta que marcó pauta fue la de la nueva constitución y la forma de llevarla a cabo según indicó Codina un 80% de las preferencias se inclinó por redactar una nueva carta magna es abrumadora la mayoría que quiere una nueva constitución dijo el alcalde a pesar de eso esa pregunta no fue la más respaldada en conversación Codina señaló ¿saben cuál es la pregunta que tuvo más respaldo? no es la de las nuevas constituciones es la pregunta que dice que hay que prohibirle de por vida a la gente que se involucra en el narcotráfico o la corrupción poder postular cargos de elección popular o poder ser empleado fiscal es una señal clarísima de la ciudadanía que está ya cansada de ver situaciones o de corrupción o que fuesen o tuercen las decisiones de quienes tienen que tomarlas por el bien común por los ciudadanos más vulnerables respecto a la consulta Codina se mostró positivo con su resultado como municipio nos tiene muy contentos la consulta porque sentimos que es la forma real dentro del marco normativo democrático y sin violencia con respeto de ir generando cambios profundos en nuestro país y es también la respuesta que entregó estas 5.086 almas ayer acá en la comuna de Molina donde ellos asistieron a los colegios de tres esquinas para el sector rural al liceo poliolente para la gente de Molina y también a la escuela de Eduardo Frey Montalva para la localidad de Lontué y anoche después de prácticamente el cierre de ciertas ediciones la alcaldesa dio a conocer el cómputo final para nuestra comuna 5.086 personas trabajaron y entregando su opinión en esta oportunidad salieron de sus casas porque no era obligatorio era voluntario y también por supuesto agradecer el trabajo que realizaron en forma anónima y silenciosa los voluntarios no solamente funcionarios municipales sino que también jóvenes y dueñas de casas y personas adultas que se inscribieron para tomar parte de esta consulta ciudadana que es un hito histórico en nuestra comuna y en nuestro país porque de hecho esto cambia profundamente ya el destino y el desarrollo de las políticas públicas y todo lo que tiene que ver con la parte social y solidaria más equilibrada con más dignidad para todas las personas que habitamos este hermoso país que se llama Chile así que agradecemos a aquellas personas también que estuvieron trabajando como voluntarios porque esto no era algo pagado era voluntario como la palabra lo indica y también aquellas movilizaciones voluntarias que nacieron espontáneamente de la ciudadanía para trasladar a los recintos de votación a las personas mayores de sectores apartados a los colegios que están en este momento habilitados para esta consulta ciudadana así que ayer si hacemos un resumen positivamente la respuesta de la ciudadanía ya usted sabe que todo Chile quiere el cambio de constitución que también quiere que se mejoren las pensiones quiere que el trato para los adultos mayores sea mejor que tengamos una mejor salud mejor infraestructura y también mejorar la calidad de la educación municipal de la educación pública son las tres grandes necesidades que tiene el país que así dio la muestra en estas dos millones de personas que concurrieron a los recintos a entregar su opinión referente a esta consulta ciudadana ya faltan solamente 12 minutos para que sean las 13 horas y yo le indico que esté pendiente porque de hecho vamos a seguir trabajando con Molina en el instante vamos a invitar a los programas de verano que seguramente ya pronto vamos a dar a conocer para que usted participe junto a su niño seguramente vamos a tener trabajo ahí de curso de natación ahí en lo que es la piscina de Lontué eso usted tiene que hacerlo a través de la corporación de deporte y recreación a inscribirse lo mismo ocurre con la piscina acá en la comuna de Molina concurra ahí a la corporación de deporte y recreación que se ubica en la entrada del estadio municipal ahí está en ese edificio está el ejecutivo Alejandro Ortiz juntamente con los administrativos Carlos Pizarro y Eva Cabrera y otros profesionales para que usted se inscriba y participe cierto de lleno en esta temporada de estival si usted no va a salir de vacaciones bueno vea ciertos programas recreativos y deportivos que tiene preparado la corporación de deporte y recreación de nuestra comuna lo otro que también ya Sergio Ortega Galace que es el gerente ejecutivo de la corporación de cultura y artes está preparando un programa tentativo para esta temporada de estival porque si usted no va a salir de vacaciones que mejor ofrecerle entes culturales actividades ciertos fines con algunas presentaciones ciertos en algunos sectores o en el teatro municipal o en la plaza de la ciudad lo importante que esté también así activamente viendo nuestro facebook del municipio de Molina y también de la alcaldesa y también informándose a través de los programas de Molina Instante a través del canal 11 Nova Visión ya sabemos entonces que Molina un 27% tomando en cuenta de la última votación del 2017 concurrió a esta consulta ciudadana que se llevó a cabo acá en la ciudad de Molina 5.086 personas fueron las que participaron de ella y que dieron un rotundo que si se quiere un cambio de la condición política de nuestro país que si se quiere una mejor en las pensiones que si se quiere una mejor salud y que si se quiere una mejor educación pública para todos los estudiantes y jóvenes de nuestro territorio de nuestro Chile querido bueno hasta acá las informaciones para el día de hoy Molina de Instante atento por supuesto un servidor de ustedes les dice gracias muy buenas tardes Arnaldo Cantomato le espera mañana no mañana no el miércoles creo el miércoles y vamos a estar nuevamente al aire con más informaciones para ustedes la nueva información hace posible las nuevas ideas las noticias de Molina Lontué Casablanca Itahue Pichingal Buenapaz Tres Esquinas y todos los sectores de la comuna usted las vio aquí esto fue Molina al instante en Molina TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!